Como con la Jube Bolivia nosotros no vamos a apoyar a dirigentes truchos que se autonombran, que asaltan instituciones. Como con la Jube Bolivia hemos instruido a nivel nacional de que va a ser más que todo un trabajo de gestión en tema orgánico. O sea, no puede cualquier persona ir y decir o asaltar una institución, soy FJUVX, no puede. O sea, la FJUV prácticamente, y especialmente estamos hablando de La Paz, ha sido tomada hace varios años, asaltada y en esa instancia nosotros rechazamos eso. O sea, hasta el momento no hay una FJUV orgánica. La FJUV orgánica se conforma por acciones comunitarias, por las 640 juntas vecinales, se conforma por los 21 distritos. Y a nivel nacional es igual. En esa instancia, pues, desgraciadamente el gobierno detuvo lo que ha hecho es hacer paralelismos. Buscar, más que todo, frentes a su favor, inventar truchos dirigentes. Y nosotros no estamos con eso. Nosotros somos una nueva con la Jube Bolivia, somos una refundación que en cierta manera no tiene tinte político.